Contaremos hoy una historia de fantasmas. U. Nerón murió en el año 68. Nadie tuvo interés en profanar su cadáver. Quiero decir que no lo arrastraron los perros, ni el odio popular se ensañó con él. A la mañana siguiente de su muerte, la fiel Actea, que había sido su nodriza, además de su amante, rescató el cuerpo, lo quemó y sepultó las cenizas en una bóveda. Las posteriores administraciones imperiales tuvieron buen cuidado de borrar los disparates urbanísticos de Nerón. Después, Vespasiano y Tito hicieron construir el nuevo coliseo en los terrenos de la Domus Aurea, el nuevo palacio que Nerón había empezado a construir, sobre las ruinas del incendio, ¿no? Recordemos que se sospecha que Nerón incendió Roma. Y parece que la incendió por razones urbanísticas. O sea que ese criterio es una gigantesca destrucción, sobre la cual se edificaría un lugar mejor. No es nuevo. No es nuevo. Los ingleses lo hicieron después con cierto éxito, ¿no? Hasta que vino el arquitecto Renón. Es verdad. El nuevo coliseo, construido por Vespasiano y por Tito, es el que conocemos nosotros, es de la foto. Ese vino después de Nerón. Bien. No hubo emperador posterior que no aprovechara los restos de las construcciones, no sólo de Nerón, sino de cualquiera, en beneficio propio. Trajano, el gran Trajano, aquel en cuyo reinado el imperio alcanzó su mayor extensión. El primer extranjero, además de ser coronado del español, Trajano. Terminó de liquidar la arquitectura de Nerón, lo último que quedaba, los últimos ladrillitos, los últimos mármoles, edificando sus termas. Todavía en la Edad Media y aún en el Renacimiento, los mármoles romanos se utilizaban para construir desde iglesias cristianas hasta villas de Macanudo. Sí, el coliseo fue saqueado brutalmente. El coliseo, y el famoso y mucho mayor, Circo Máximo, que era totalmente de mármol y que tenía una capacidad de más de 200.000 espectadores. No era como una cancha de fútbol, sino más bien como un hipódromo. Era un baladito. Porque era en realidad un hipódromo. Y, bueno, no quedó nada de eso. ¿Por qué? Porque fue usado como cantera. Claro. Como cantera. Y aún en tiempos bastante cercanos, como puede ser el Renacimiento, quedaban algunos de estos mármoles que eran usados, como acabo de decir. Sí, el Renacimiento ahí. Muy bien. Lo que no resultó fácil de aprovechar fue el fantasma de Nerón. Aunque algunos han asegurado ver al espectro del emperador revoloteando cerca del pévere, todas las crónicas apuntan a que el lugar donde enterraron las cenizas fue otro. La explanada de la que arrancaba la vía Flaminia parece que allí fue donde depositó Actea la urna con las cenizas de Nerón. Se ha visto pasar al fantasma de Nerón como ráfaga dejando caer un leño encendido. Cuando pasa algo así como una ráfaga y se cae un leño encendido estamos ante la certeza de que se trata del fantasma de Nerón. Esto es un método científico. Dicen que el leño encendido que deja caer Nerón es también fantasmal lo cual facilita muchísimo las cosas. Jamás se lo ha visto vistiendo toga al fantasma de Nerón sino con una pesada coraza lo de pesada es inapropiado. Absolutamente. Este fantasma se ríe y sangra no porque haya una relación de causa-efecto entre una cosa y la otra. A menos que sea son dos actividades independientes. A menos que el tajo sea la sonrisa la forma de los viejos poetas decir pavada. No habla jamás este fantasma pero a veces canta. El lugar donde se creció enterrada la urna de Nerón se convirtió durante siglos en centro de reunión de hechiceros que buscaban inspiración para sus conjuros y ceremonias. Había allí un aquelarre muy famoso uno de los aquelarres más concurridos de Roma y es bueno que el hechicero sepa dónde iría a inspirarse. Dónde ir a buscar no es cualquier lugar no es cualquier lugar aquel donde se produce el hecho mágico como no es cualquier lugar aquel en donde se produce el hecho artístico. el fantasma no aparece en Nazca y Tequendama. No. El fantasma aparece donde ha habido una fuerte historia. Vea esa la propensión de los fantasmas para habitar en teatro por ejemplo. Claro porque allí ha habido mucha gente y ha habido mucho sufrimiento y ha habido mucho pensamiento y entonces las fuerzas mágicas pueden encontrar adecuada resonancia. Y la energía para manifestarse. a aparecer si usted fantasma en la estación Temperley. Es muy difícil. Es difícil. Cualquier estación es difícil salvo dos que no las voy a nombrar. Bueno, muy bien. El caso es que se había corrido la bolilla de que las potencias infernales habían hecho crecer un nogal de 15 metros de altura sobre el sepulcro de Nerón. Está muy bien. Claro. Una medida bastante civil de las potencias infernales. Para nogal. Parece que en aquel nogal encontraban refugio todo tipo de espíritus nefastos. También se ha dicho que el fantasma comenzó a parecerse rodeado de una corte de demonios que revestían la forma de cuervos negros y que era este nogal un lugar de reunión espectral puesto que hasta allí llegaban las almas de los muertos del muro torto y también de otros sitios así famosos por las presencias de ultratumba. Pero todo esto no era solo creencia popular. Como veremos las más altas autoridades, quiero decir la superstición no solamente era popular, las autoridades más altas tomaron cartas en el asunto. Cuando Roma estaba bajo el dominio de los papas, quiero decir que incluso ejercían un poder secular, las reuniones de la vía Flaminia en aquel nogal quedaron prohibidas pero el espectro se aparecía igual por mucho que prohibieran las reuniones y con él sus adoradores que no solo eran de Roma sino también de toda Italia y que se convirtiera en un problema de orden público además de religioso. Imagínense, se aparece todas las noches el fantasma de Nerón cuando quiere acordar está lleno de gente que van y le piden esto o aquello un empleo para el curiado ¿vieron cómo es? O que le piden fuego imagínense el fantasma de Nerón sabiendo que tiene el leño prendido claro. Muy bien en el año 199 el señor Reiniero de Vida fue elegido para ser elevado al trono pontificio con el nombre de Pascual II Pascual II debe ser más adelante deben haber puesto otra rata es del siglo XI estoy seguro que en 199 no se sabía de novia manera yo creo que es 1199 o 1099 en 1099 porque ese es el tipo que hace lío con Visasio con José pero bueno así estamos son los fantasios así estamos en el mismo año en que asumió Pascual comenzó por imponer a la ciudad y asimismo un ayuno de tres días para comenzar con el conjuro ¿no? la tercera noche según dijo Pascual fue aquella en que se le apareció la Virgen y le dio precisas instrucciones acerca de cómo conducir la erradicación del desagradable fantasma al día siguiente el Papa llevó adelante una ceremonia espeluznante las crónicas cuentan cómo el Papa entre los rezos de los cardenales y el terror de la muchedumbre extrajo de debajo de aquel nogal las cenizas del muerto que no era otro que Nerón y las arrojó al Tíber más o menos a la altura del actual puente Marguerita después para conjurar definitivamente la aparición y en agradecimiento a la ayuda de la Virgen que hemos citado mandó erigir sobre el lugar una pequeña capilla el Papa Pascual tuvo una suerte más bien geográfica porque el espectro de Nerón dejó de aparecer allí pero se mudó a otra parte y algunos vecinos indignados fueron a tirar la bronca ante el Papa y le dijeron que Nerón se había aparecido en las cercanías del Monte Sacro justamente otros también indignados aseguraron que el emperador había aparecido por los alrededores de la Piazza Sembione en cada lugar el Papa se hizo presente y se mandó unos conjuntos que se yo no se que parece que esta vez funcionó la verdad es que los ciudadanos atribuyeron siempre más eficacia a los buenos oficios de la Virgen que a la enérgica ceremonia de expulsión aunque es indudable que la idea de pedir colaboración a María fue de Pascual II este Papa murió en 1118 por la cual resulta enteramente difícil y había sido elegido en el año 199 exorciste casi mil años de vida bueno un tal Pietro Lippi dijo haber visto al fantasma de Pascual ya no al fantasma de Nerón sino al fantasma de Pascual II también llamado Segundo Pascual porque le daba lo mismo y aparecía igual y allí se armó porque ni bien dijo que había visto al fantasma del Papa lo condenaron a 100 azotes por blasfemo entre latigazo y latigazo le fueron explicando que ningún pontífice podía quedar a medio camino y que solo los pecadores molestaban después de muertos tonto claro así que reglamentariamente no puede haber fantasmas de Papas eso le dijeron con el tiempo los romanos quisieron honrar la capilla que se erigió sobre aquel nogal Gregorio IX la amplió en 1213 sucesivas mejoras fueron hechas por Sixto IV y Alejandro VII y entre los siglos XVI y XVII nada menos que Bernini se dedicó a transformar el lugar en una en una piaza barroca la primitiva capilla aumentó su planta hasta merecer el rango de iglesia ya no capilla esta ya es una iglesia señores esto sucedió en 1742 bajo el mando de Sixto V y es la actual Santa María del Popo ah esta era esa que usted decía que es la que guarda el secreto del fantasma imperial junto a algunas obras de arte no muchas según se dice el altar mayor está justo sobre el anterior emplazamiento de las cenizas malditas y en la cúpula unos relieves recuerdan junto a los pormenores de la historia las ramas y las hojas del nogal embrujado que así que oh viajero que llegas a Roma si quieres no sé inspirarte si o hacer algún pedido hacer algún pedido o conectarte con los espíritus maléficos puedes ir a Santa María del Popo Santa María del Popo y hablar con Pirulo claro exactamente y sobre todo en realidad no debería ir a Santa María del Popo sino a parte de afuera siempre hay un lugar de las iglesias que está reservado para el mal convengamos incluso aquello que pasamos por la vida adentro no te conviene adentro no te conviene porque queda mal además vestirse así como un tipo estaba pensando Alejandro también en Actea que de algún modo tuvo un gesto simpático para quien no se merecía ningún gesto como el tipo este Nerón para Claudio que no tuvo la inspiración de asesinarlo a tiempo no permitió que lo pudo haberlo liquidado y no y después para esta gente que es capaz de hacer de un lugar de digamos tránsito cotidiano un Mercé a su inspiración artística un lugar mágico un lugar distinto estaba pensando en Joyce con la ciudad de Dublín en el amigo Lovecraft con Arkham usted le hizo algún favor también al barrio de Flores digamos todas aquellas personas que a partir del arte pueden convertir un lugar cotidiano pedestre en un lugar mágico eso es una verdadera inspiración la inspiración se llama el tango que vamos a escuchar ahora en solo de bandoneón por Roberto Di Filippo el mejor bandoneonista que existe que tú